¡Suscríbete al canal! Pues me di a la tarea de desarmarlo para todos ustedes, vean, esto es la articulación del bootleg, esto es la articulación del original, amigos míos, como les comentaba en el review pasado, es por esto que no podemos tener una articulación hasta abajo con la pieza, porque por aquí limpide un poco, vean, de este lado está un poquito más ancha la articulación, pues sí puede ir hasta abajo el brazo, en esta ocasión aquí no, porque esto que tenemos es una articulación 2.0, como ya les había dicho, si pueden ver por ahí está la mariposa, está como en las figuras 2.0 de Goku, por aquí tengo pedacera, miren, este es el Super Saiyan Warrior Awakening y como pueden notar, pues es la misma articulación que tenemos por acá. Por aquí, pues, en cuanto a la articulación, pues vamos a tener esto, es una pieza pues mucho más amplia, más gruesa que lo que viene con la bootleg, y pues en eso, en esas diferencias, pues es en donde se va a dar lo que origina que el brazo, pues puede ir más arriba. Aunque, pues noten por ahí, esta es una articulación que puede ir hacia arriba y hacia abajo en un eje, por ejemplo, entra hacia abajo, esta articulación entra hacia abajo con una bolita, por eso puede moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo en varias direcciones. Eso es lo que tiene la articulación 3.0 y como pueden notar ahí también, está muy bien lubricado por parte de lo que fue S-H-Fewords, para que pues no la quiten tanto tiempo, porque ese lubricante puede secarse y después estar por ahí rechinando. Así que esas van a ser las diferencias en cuanto a la parte por ahí de lo que es el pecho, nótenlos, están diferentes, como les digo, la bootleg es 2.0, la original pues obviamente tiene el molde 3.0, y por aquí está la parte de lo que es la cintura. Si pueden notar, pues aquí tenemos una articulación que le permite ir hacia atrás, hacia adelante, articula aquí, y del otro lado pues simple y sencillamente vamos a tener un pin de bola, que pues ese pin de bola pues va a estar entrando aquí en esta parte, y no le va a permitir más rango de movimiento como lo hace aquí, por eso abate más hacia el centro lo que es la figura original. Así que amigos, pues eso son las diferencias en cuanto a la articulación de la pierna, como les decía, por aquí ya me di un poquito la tarea de darle mantenimiento para que no esté flojo. Recuerden que hay que aplicar el cola loca por aquí en estas partes, con la brochita, aplicarle aquí arriba, no, pues aquí ya la abrí, me di la tarea de abrirla para todos ustedes, y pues como ven ya no depende de los pines de aquí de los lados, así que si ponen cola loca aquí pues no va a pasar nada, la cola loca necesita aplicarse aquí arriba, tal como lo hicimos en el review, bueno el review en vivo de lo que fue la figura de Gohan, vean por ahí, ya quedó bastante bien, ya quedó, pues ahora sí que sujeta, ya no se mueve para nada. Esta es la botle, de igual manera tenemos por aquí ya una pieza arreglada de este Goku, vean, al principio como viene de fábrica pues están totalmente flojos, así que amigos lo que hay que hacer es aplicar lo que es el material cola loca, este material, ya se me anda cayendo todo por aquí, para que ustedes puedan por ahí, les voy a decir cómo, por ahí. Hay que aplicarlo por aquí arriba, de esta manera, para que se vaya dando un poquito más la rigidez, obviamente después de eso amigos míos hay que empezar a mover la articulación, porque si no se queda pegada, así que tienen que hacer este movimiento por largo tiempo. Les comento, pues les comento, mi figura venía pegada, esto yo se lo compré a una persona por ahí en México, lamentablemente pues cuando él me la mandó ya estaba toda pegada, por ahí yo pude separar la pieza de manera correcta, y pues después para evitar que esté flojo, lo que hice fue poner por aquí una capita de cola loca, para evitar que al momento de rotar pues se esté moviendo. Pero en la parte de la rodilla, pues no tiene ningún problema, está excelentemente bien así como estaba, como llegó de fábrica, pero en la parte de lo que es el empeine, como tenemos una articulación de doble bola, pues amigos míos aquí sí tenemos que aplicar lo que es la capita de cola loca, porque si no pues se nos va a estar cayendo a cada rato, me pasó en el review que se caía y se caía y se caía, no podía ni siquiera posarlo de pie, así que sí, van a tener que hacer esto. Y para lo que es la punta del pie, pues obviamente también vienen muy flojas, por aquí yo engrosé estas partes, puse cola loca, lo quité y puse cola loca, aunque al momento ahorita está enganchado y no lo quiero quitar de nuevo porque se batalla mucho, pero pues sí tienen que engrosar por ahí, si quieren que la articulación quede funcional, engrosarlo para que no se esté saliendo y para que no esté tampoco flojo o en su defecto, pues déjalo pegada. Para la parte de esta articulación, pues yo tuve que lubricar, quitar, devastar y lubricar, aunque con la lubricadita creo que puede quedar bastante bien, como pueden notar por ahí está un poquito, se nota como húmedo, pero ese es el lubricante, lubricante de silicón para que pueda deslizar sin problemas. Recuerden, siempre utilizamos este material y la manera de aplicarlo, pues yo lo aplico con simple gravedad, pongo por aquí por dentro lo que es el desarmador y aplico por simple gravedad lo que son las gotitas por aquí. Una vez que entran las gotitas, pues con cuidado empiezan a deslizar la pieza y pues también se vuelve un poco más fácil ya lubricado quitar la pieza para que no estén batallando por ahí, que no estén calentando con agua ni nada de esas cosas. Entonces, pues ese es un dato que les puedo dar. Otra de las cuestiones es que el cuello también queda bastante flojo, amigos míos, y pues necesitamos darle por aquí un poquito de mantenimiento para que engrose y pues no se esté moviendo. Por la parte contraria de lo que es la cabeza, también hay que aplicarle lo que es, pues, su capita. Ya la apliqué del otro lado, así que ahorita estoy haciendo la contraparte para que ya no se esté moviendo como se movía por ahí en el video, a cada rato se caía. Estas vistas de aquí, amigos míos, lamentablemente, pues, como les digo, la pieza es muy bonita, pero pues sí se batalla bastante. Como pueden notar ahí, pues ya no sale con total facilidad la articulación y sí está funcional, pero pues tuve que ponerle también lo que es el cola loca por aquí a la parte del cabello para que quede todo de manera correcta y sin problemas. Tengan cuidado aquí al poner cola loca porque, pues, se puede pasar de este lado y quedarse pegado. Entre otras cosas, pues, otro de sus problemas es esto. Pero estas articulaciones se salen con mucha facilidad y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque si no podemos echar a perder lo que es la articulación y la figura también porque, pues, son los brazos. En cuestión de esto, por ejemplo, aquí yo necesité poner una capa de cola loca, pero solamente a la orilla. Recuerden que cada que ponen una capa de cola loca se embarra aquí en la orilla y se deja descansando hacia abajo para que el material por gravedad no se vaya hacia adentro. Porque si se va hacia adentro, pues, va a ser muy difícil que vuelva a quedar como puede quedarles bien, pero también pueden arruinar la figura. Así que siempre háganlo de esa manera. Entre otras cuestiones, pues, yo aquí tuve que lijar para hacer un poquito más ancha la articulación. Aquí, como pueden ver, quitarle un poco de volumen, hacerlo más ancho y después darle volumen a lo que es la parte lateral, al cilindro. Solamente a la parte de arriba porque si le dan a la parte de abajo, pues, al momento de entrar aquí puede atorarse y cortarse el material como pasaba con la figura de Bardock también. Así que, pues, como ven aquí, está entrando y está por ahí dando su articulación. Está girando libremente y no se sale. Como pueden notar, pues, es un arreglo que es muy simple, pero si no lo saben por ahí realizar, pueden arruinar la figura. Y cuando rotan, pues, se puede ir saliendo como si fuera rosca. En esta ocasión, pues, como pueden ver, no sale. Eso es por lo que les comento hace un momento. Yo tuve que poner por aquí una capa de cola loca y hacer las adecuaciones que les comentaba hace un momento en esta parte de acá. Amigos míos, mi figura llegó. Así como pueden notar, tenemos el brazo izquierdo, brazo derecho, por aquí. El problema fue que este antebrazo venía aquí y, pues, viceversa, ¿verdad? Entonces, los antebrazos vienen intercambiados para que, pues, tengan ustedes por ahí certeza de que van a tener que hacerlo. Porque por aquí en la parte de arriba tiene una guía. Guía que, pues, por ahí podemos observar en la parte contraria, por aquí de la articulación. Vamos a verlo un poquito más de cerca, por ahí. Esto embona con lo que es esta articulación. Y, obviamente, pues, la de acá viene inversa a esto. Entonces, al momento de embonarlas, van a estar por ahí batallando. Porque, pues, la articulación, como ven aquí, pues, queda hasta adentro. Y si están invertidas las articulaciones, pues, esto no es posible y todavía va a quedar con los brazos más hacia afuera. Si ustedes no hacen este movimiento. Así que, pues, les paso ese dato también. Que, pues, para hacer esto, pues, pueden calentar por ahí con la secadora para caer. Ya con todo eso, pues, por aquí podemos notar que con las reparaciones se vuelve una figura muy bonita. Que vale mucho la pena. Yo creo que sí es una pieza de las mejores que nos han dado en AliExpress. Pero también tiene muchos problemas. Aquí ya podemos ver que ya quedaron resueltos. Como pueden notar, pues, no se cae. No sale por ahí hacia los costados. Ya tiene rigidez. También tiene rigidez en el otro lado. Tiene, pues, la rigidez de la rodilla. Ya la teníamos desde el principio. Hacia enfrente. En cuanto a los pies, también ya quedaron un poquito más rígidos. Ya no están suaves. La parte central, por ahí, pues, ya no bailotea ni la cabeza ni el pecho. Nada por ahí. Lo puedo sostener de lo que son los brazos. Y tampoco se va a estar saliendo, ni se va a estar zafando. No se va a estar cayendo. Como pueden notar, pues, es una figura que, pues, tiene arreglo y es muy bonita. Cosa similar que hicimos, lo que hicimos con este Gohan. Que para reparar este Gohan, pues, sí, es lo mismo que hice yo con esta figura. Aunque los pies de Gohan por aquí estaban pegados. Así que tuve que despegarlos. Tuve que adecuar, poner cola loca por ahí. También la parte del pecho, la parte central, pues, estaba diferente. Esta es la figura bootleg. Y, pues, para los que decían por ahí, este, que la peor compra que habían hecho. Pues, yo creo que ahorita se va a volver una compra bastante asequible. Porque para todas las cabezas y accesorios que nos van a dar con Bandai como tipo DLC. Pues, esta pieza se va a volver, este, pues, tal vez un poquito indispensable. Para no estar gastando tanto en lo que es la pieza original de SH Yorts. Pero, bueno, les comento. Todo lo demás que hice con Goku lo pueden hacer con este. De la misma manera. Igualito, lo único que cambia en cuanto a los arreglos, pues, es en la parte central. Recuerden que estas piezas de aquí, la pieza que viene al centro. Que, por acá, la SH Yorts está en el mismo detalle. Bueno, pues, esta pieza tuve que quitarla. Tuve que, bueno, ahí está. Tiene una parte de ahí, el tornillo en la parte de arriba. Y, pues, ese tornillo lo tuve que quitar con mi desarmador. Por aquí, de esta manera yo lo hice así para poder quitarlo. Recuerden que si ustedes tienen el bootleg y lo ven por la parte de abajo, los tornillos van a estar aquí, en esta parte. Y, pues, así no van. Tiene que quedar hacia arriba para que la vista, esto, quede hacia arriba. Y, pues, los hombros no se vean tan caídos. Que no se vea para abajo. Así que ese es otro de los cambios que hice con esta pieza. Además de que por ahí le cambié una de las caritas originales. ¿Ven? Como cambia totalmente una pieza con todo este tipo de detalles. Y, bueno, amigos, ¿qué puedo decirles? Por aquí también hice lo mismo de lubricar esta parte porque estas articulaciones de aquí están socadas cuando llega. Así que todos esos cambios, pues, pueden hacerlos con ambas piezas. El tutorial que hicimos ahorita sirve para ambas y va a quedar bastante bien. Y, bien, amigos, ya para terminar, pues, díganme qué les pareció este pequeño video, este tutorial. Espero que les sea de utilidad, que puedan ustedes reparar su figura de Goku Super Saiyan 4. Que no deja de ser un excelente molde, una excelente figura. Aunque, pues, como ya pudimos notar aquí, podemos ver la diferencia entre los moldes. Vean, esta es la original con la articulación 3.0. Esto, pues, por aquí la articulación 2.0 no lo puede lograr. Así que, pues, van a ser diferencias muy marcadas en cuanto a la posibilidad de la figura. También, pues, vean la diferencia. Aquí tenemos una figura tipo 1.0. Pero estaba también dándole mantenimiento a mi Goku Super Saiyan 3. Pero, pues, vean la gran diferencia en cuanto a articulaciones. Creo que es mucha. Cómo se resuelven, cómo estaban resueltas estas piezas antes. Es muy diferente. Vean, esta es la articulación tipo 1.0. Todas estas son piezas de lo que era esta articulación. Por aquí tenemos lo que es el pin que hacía parte de lo que es esto. Esto es lo que daba el movimiento. Y esto es como se está moviendo aquí. Así como lo vemos aquí en esta parte. Por ahí, ahí se nota en la parte de adentro. Así que, pues, en cuanto al avance de lo que es la marca. Lo que es la arquitectura de las figuras. Como dicen por ahí, el amigo Lactais, Aldo Monjaras. Pues, están mucho mejor resueltas las 3.0. Claro que sí. Es una evolución de lo que es la marca. De lo que son las piezas. Y, pues, estas figuras nunca. Pero nunca van a poder compararse con estas. Entre otras cosas, pues, vean, por aquí el molde 2.0. Sí es muy bonito. Sí va a tener muy buena posabilidad. Aunque, pues, esto siempre se va a ver un poquito raro. Aunque, amigos míos, pues, ya para hacer la pose más abajo y más pegada hacia el piso. Las piernas, como las vemos en la animación. Pues, ahí es donde va a perder esta articulación. Tampoco va a poder hacer las manos hacia atrás. O sí va a poder. Pero, este tipo de cosas por aquí. Por ejemplo, las mangas y lo demás. Pues, limitan el movimiento hacia atrás. Como, pues, en estas partes por acá de las figuras 3.0. Pues, no pasa de ese modo. Vemos por aquí a Gohan. Miren. Miren qué bonita figura. Qué, pues, detalle de articulaciones. Creo que estos nuevos moldes van a estar increíbles. Y espero que nos sigan dando más piezas con este tipo de articulación. Para poder lograr poses todavía más dinámicas con las figuras. En cuanto a lo que fue, pues, el comienzo de esta arquitectura. Yo creo que empezaron con estas. Porque, miren. Jiren tiene la articulación como la tiene Goku. Y también tiene los pies como los tiene por ahí Goku. También le permite el abatimiento total hacia los costados. Muy bien. Así que, pues, creo que por aquí fue por donde empezó. Bueno, que la articulación de este es un poquito diferente. Pero al principio es el mismo. Rotar hacia arriba, hacia abajo. Y darle movimiento hacia adelante y hacia atrás en lo que es la mariposa. Aunque, pues, aquí este es un poco más voluminoso. Pero, bueno. De que se puede. Se puede. Bien. Por ahí. Muy bonito. Y otro de los que fueron precursores de este tipo de articulación. Pues, es Majin Buu. Aquí. Lo pueden notar ustedes. Bastante bien. Bastante excelente. Majin Buu. Pues, tiene una articulación muy excelsa. Solamente aquí, pues, la mariposa es la que sí nos va a quedar. De ver el movimiento. Porque, pues, no tiene movimiento como la 3.0 arriba o abajo. Aunque se logra un poquito con lo que es la parte de aquí del joint. Por ahí en el hombro. Pero, pues, bueno. No va a ser igual. Porque, pues, aquella rota aquí mismo en el joint. Y también rota en lo que es la mariposa. Y eso es la belleza del molde 3.0. Cuando está totalmente aplicado a toda la figura. Así que, amigos. Gracias. Gracias por darse el tiempo de ver este video. Y espero que puedan arreglar su Goku. Su Goku bootleg de AliExpress. Gracias. Y hasta pronto. Bye. Gracias.